Mi nombre es un padre de la familia, ¿lo pago? Me he visto, una noche hermana, mi padre, mi amigo Me he llamado, quiero un nuevo, soy mexicano Vivir a la madera de mi cariño y la amor de mi vida Me siento que a mí me he jugado y me he dejado en el forzco La vida me da una fervor rapidito, pero me he lanzado en el forzco Me voy conciente a mi hijo, que igual que lo que te quede ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!